...al tiempo, andamos en los tiempos adecuados, según esta administración traemos el promedio de un mes de lo que se hacen los trámites administrativos que están en recursos. Aquí el asunto es que ya hay un convenio o gobierno del estado para ir pagando el concepto de los adeudos de la administración que dejó anteriormente. ¿De cuándo estamos hablando? De la sección 52 son alrededor de 34 millones, pero en esta semana ya se hizo un compromiso de ir saneando ese adeudo. La 26 es un poco más amplia, ¿de cuánto se está saneando? De la sección 26 son alrededor de 90 millones, de la administración anterior. ¿Ya se les pagó? Ya se pagaron 150 millones de sección deudables y al parecer ya vamos en tiempos razonables con cuanto a esta administración. Lo que queda ahí pendiente es el rezago que traemos ahí. Entonces son 124 millones entre los dos. Entre los dos, aproximadamente entre los dos sectores. ¿Se hizo alguna investigación, indagación respecto a qué utilizaron estos recursos que nos tenían en las organizaciones anteriores? De hecho así recibimos. La dirección no tiene, las facultades están checando en qué se utilizó. Ahí no es competencia. Nosotros nada más recibimos, recibimos los adeudos y en base a eso pues ya estamos cumpliendo con el compromiso de estar pendientes de que se hagan los pagos. ¿Sí? ¿No se pasa a otra instancia para que se investigue? De hecho está muy al pendiente. Ya el Secretario de Educación, en el caso de la sección 26, está muy al pendiente de que se esté pagando. Incluso ahí completamente con el Gobierno Federal que creo que también hay ahí una falta de fluidez de recursos. Pero eso ya es competencia de la Secretaría de Educación. ¿Ya se tiene contemplada alguna lista para la jubilación de algunos países? Bueno, aquí es bien conocido la sección 26 de la secundaria que empieza a la jubilación en el próximo año. Es un alrededor entre 700 y 700 maestras que tienen derecho a la fundación. Y los maestros son al 2014, en el 2002 y 2014 van a ser alrededor también de 800 maestros, en cuanto a la sección 26. Y la sección 52, la jubilación en el próximo año que se ha dado es la misma que se ha dado.